El aspirante a la presidencia de la República, integrante de la Coalición Nacional, Luis Flei, se presentó este lunes a las instalaciones del Partido Ciudadanos por la Libertad, para presentar su solicitud formal, expresando su interés de inscribirse en el proceso de selección del candidato único de la Alianza Electoral. De esta manera, Flei, quien figuraba como el precandidato presidencial de Fuerza Democrática Nicaragüense, se convierte en el primer precandidato de la coalición, que le toma la palabra al bloque liderado por Kitty Monterrey, luego que este fin de semana la Alianza anunciara la reapertura del proceso para aquellos aspirantes que, en este caso, se han quedado sin casilla electoral. Escuchemos las declaraciones de Luis Flei. Esa misma línea siguieron los precandidatos presidenciales de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradeaga y el aspirante del movimiento campesino Medardo Mairena, quienes llegaron a las oficinas de CxL para conocer más detalles sobre la ampliación del proceso de inscripción, que tiene como fecha límite el 3 de junio. Con ello, ya serían tres grupos que conforman la coalición nacional, quienes le toman la palabra al bloque de Kitty Monterrey, para someterse bajo su esquema a competir por ser el candidato presidencial de la Casilla 15. La Comisión de Buena Voluntad se pronunció ante la ampliación de inscripción del mecanismo para elegir al candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad y catalogó la decisión como positiva. Ese grupo aboga por la unidad opositora como la única alternativa para derrotar en las urnas a la dictadura Ortega Murillo. La presidenta de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, reconfirmó durante una extensa entrevista en el programa esta semana del periodista Carlos Fernando Chamorro que ese grupo político ampliaba su proceso de inscripción para la selección del candidato único que vaya a enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Sin embargo, fue muy clara y enfática al afirmar que el método de escogencia no está en discusión y se queda el que ya tiene establecido mediante encuestas, debates y evaluación de formación académica más experiencia profesional. Además, mencionó que ella estaba en desacuerdo con la ampliación del plazo, pero que la decisión se tomó porque la mayoría de miembros del Comité de la Alianza respaldaron la iniciativa debido a la nueva embestida de la administración de turno contra la oposición. La Fiscalía del Régimen de Daniel Ortega emplazó a una entrevista a Patricia Orozco, exdirectora del programa radial Onda Local, como parte del desfile de periodistas independientes que el Ministerio Público está citando a sus instalaciones, aprovechando la supuesta investigación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, por el supuesto delito de lavado de dinero. La cita está programada para el 1 de junio. Desde Onda Local afirmaron que su exdirectora se presentará porque no tiene nada que ocultar. La dictadura también llamó a la entrevista al sociólogo Cirilo Otero, mientras el ex administrador y ex contador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes continúan presos supuestamente por estar bajo el proceso de investigación. www.articulos66.com Les informó Michelle Aguilar